Ella es natural, la nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgoca, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Si se quita la ropa, una bradilera, bradilera, bradilera Núdate conmigo, aquí está mela, bellaquera Una bradilera, bradilera, bradilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, cuando sea, donde sea que te vea Teta pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo reboto y me da Ahora tú montate aquí, viva Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a disfrutar Vente acá, lo que era posición de perro Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera, dame como quieras Dámela entera, fine Vente acá pa'lante y el culo pa' atrás Vente acá pa'lante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Llego con su amiga y él ya desencendió Se puso de espalda y él como la ligó Tú eres un problema del ESTB Que esa nalga rebotando Andeja, bloco de hotel Mueve esa carrera, mami Tú eres lo que te voy a hacer El que no vino se lo perdió Me tiene hablando portugués Pensando en la muda de camase Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Brasilera, brasilera Te está pa'lante y el culo pa' acá Mira que esto va a explotar Bap, 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 b ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!